de básica y prebásica en nuestro país, especialmente en la capital de la república. Tenemos que interrumpir para dar este tipo de noticias también. En este basurero, en este dron de basura o este recipiente que ha ubicado en la alcaldía municipal del distrito central, aquí en los llanos, los pepenadores encontraron el feto. Un feto encontraron acá, en medio de este montón de basura. Nada, él platicaba acá con las autoridades, le digo, puchica, pero cómo lo encontraron esta gente, porque en medio de toda esta basura, muchas veces, pues, bolsas que ni ellos ni las abren ni nada, porque saben que es basura, basura, que no les sirve de nada. Pero mire, aquí, como dicen, entre cielo y tierra no queda crimen oculto. Aquí vinieron a botar o en algún lugar botaron en alguna recipiente el cuerpecito del bebé y, pues, ya una vez lo vinieron a tirar aquí en este recipiente, en este dron. Aquí está. Y al momento que lo descubren los pepenadores, pues, lo dejan a la luz del sol y le han ubicado una caja para que no sea castigado por los rayos solares. Aquí está en este dron. Ya en breve estará llegando Medicina Forense para hacer levantamiento del feto. Ya está la policía acá. Ustedes pueden ver los conos. Ya está ubicado los conos acá, que es una zona que ya está restringida, que ya está resguardada por la autoridad de la Policía Nacional. Y en este dron, en una cajita, ahí está el cuerpecito de un recién nacido o un feto, según informaron los pepenadores a las autoridades correspondientes. Esto se registra aquí en la capital de la República, en el sector de La Joya. En el sector de La Joya. Aquí está este basurero donde han encontrado el feto los pepenadores y dieron parte a las autoridades policiales que ya están aquí en el lugar, ya tienen asegurada la zona y están a la espera que venga Medicina Forense, el fiscal de turno, para realizar el levantamiento. Dios perdona a esta mujer que ha hecho este abominable crimen. Nuestro contacto a esta hora del día, junto a José Oseguera y el santo Sirian Narváez. Retorno con ustedes.